...rama, que será montada por Marino Gómez. La tenemos ahí anónimo en pantalla. El número 6, Viznaga, debutante, una hija de Fortinod y Artemisa. Fortinod, todavía que estaba entrenado cuando corría, estaba en competición, antes de pasar a la semental, en Sevilla. Y que ganó el gobierno vasco, en San Sebastián. Vamos a ver qué tal lo hace su hija. Un momento, un poco de repiciente, para entrar a la primera en el cajón. Una vueltecita, y mientras le damos la vuelta, buscamos la referencia de taquilla. Dividendos a ganador, favorito, el número 2, Mayo, con un dividendo de 2.20. Segundo, favorito, el número 3, Kamurai, con una cotización de 3.30, 2.3, Mayo, Kamurai. Principales candidatos, Mayo, viene de ganar en su última carrera, precisamente en esta superficie. En la superficie de Arnei Fibra, sobre 1.100 metros. Hoy son 100 metros más, 1.200. Y Kamurai fue segundo en su última actuación. Tercer favorito en taquilla es el número 1, Azabache. Segundo también en su última carrera. Como veamos que varios de los participantes demuestran que está en un estado de forma muy óptimo. Segundo número 6, Vignaga, la debutante, que va a entrar. Están moviendo las orejas sin actitud y de observación, viendo que todo es nuevo lo quiere comprobar. Antes de decidirse a dar ningún paso hacia adelante. Lo van tranquilizando. Y ahora parece ser que sí. La consiguen cerrar, todo preparado. Se refieren los auxiliares. Y se da la salida a la primera carrera. El premio Cría Nacional, la Santísima, se queda en los cajones. Salida fría a la calle, el número 6 de Vignaga, la debutante. 1.200 metros con 7 participantes. En punta se pone el número 3 de Kamurai. Primero Kamurai, por el interior cortizada. En tercera posición, en amarillo, el número 1 de Azabache. Cuarto, rojo, número 4 de Devil Black. Quinta posición para Duendecillo, el favorito, Mayo, que va penúltimo. Y le cuesta seguir el ritmo, tiene una salida fría. Y en la última posición, el número 6, Vignaga. Entra en la curva del pardo, con Kamurai en primera posición. Acelerando la carrera. Primero Kamurai. Segundo lugar para Azabache. Tercero de rojo. Por fuera viene el número 4 de Devil Black. Por el interior se ve encerrado cortizada. Quiere encontrar sitio Mayo. Se ve sin hueco. Detrás Duendecillo. Último, el número 6, Vignaga. Últimos 400 metros. Primera posición para Kamurai. Kamurai primero. El número 3 de Kamurai. Segundo, número 1, Azabache. Tercero, el favorito, Mayo, que le cuesta coger siquiera la grupa de Azabache. Se va Kamurai. Primero Kamurai. Segundo, Azabache. Tercero, Mayo. Cuarto, Devil Black. Va por la victoria Azabache. Perdón, Kamurai. Últimos 100 metros. Kamurai, Kamurai. Gana el número 3, Kamurai. Segundo, número 1, Azabache. Tercero, número 2, Mayo. Y en cuarto lugar, el número 4, Devil Black. Ganó Kamurai con la monta de Ricardo Sousa. Victoria para la chaquetilla del grupo Bolaños. Y para el preparador, Enrique León. Kamurai, a sus 9 años, consigue otra victoria más para su historial magnífico. Quince triunfos, quince carreras vencidas, las que lucen su palmarés. Este Kamurai, que a sus 9 años, todo un abuelo, ha vuelto a demostrar que quien tuvo retuvo, que la clase puede a la edad. Ganó Kamurai. Azabache siempre le vigiló de cerca, además hizo la carrera de punta a punta. Le pilló desprevenido la salida al favorito a Mayo, que se quedó un poquito descolgado. Y en los sprints, cuando ya pierdes unos cuerpos de salida, te cuesta recuperarlos. Tampoco se le vio tan cómodo a Mayo hoy, que queda finalmente tercero, como si lo hizo en su última salida, con un brillante triunfo. Kamurai, que venía, es el segundo, igual que Azabache. Kamurai, en este caso, consiguió la victoria. La victoria, primer triunfo en 2014 para Kamurai. Victoria con Ricardo Sousa, el aprendiz portugués. Victoria para el preparador canario Enrique León. Y la cuadra canaria, grupo Bolaños, tenemos la repetición. Kamurai siempre de punta a punta, siempre guiando al resto de participantes. Entonces, le embostó la grupa todo el rato. A Azabache, el que más cerquita quedó, cuerpo y medio. Mayo en esta ocasión no pudo. Y Devil Black ya fue cuarto muy lejos. Aquí tenemos con la cámara Carr. En un momento en que parecía que Azabache se encimaba y quería sobrepasar. Le atacaba a Kamurai, pero reaccionó muy bien. Le había dado un respiro en la curva importante a Ricardo Sousa. Y al coger ese aire llenó los pulmones. Suficiente para finalizar, incluso sacándole más renta, más ventaja. Al segundo, en este caso, a Azabache. Ganó Kamurai. Esta es la foto, Finis. Esta es el orden provisional de llegada, perdón. Orden provisional de llegada de la primera carrera cría nacional. La Santísima ganó el 3 Kamurai con Ricardo Sousa. Segundo número uno, Azabache. Y la monta de Jeremy Croquebiel. La tercera plaza fue para el 2 Mayo con Bacalajarachik. Y en cuarto lugar, llegó el número cuatro, Devil Black. Y la monta de Efraín Arguinzones. Ya tenemos el primer dígito para la quinta de plus. En la primera carrera.